Está llevando a cabo la feria del libro, pero esta propuesta cultural va a tener un ingrediente muy, pero muy bueno. ¿Por qué? Porque se viene una grisa musical que hoy justamente lo está presentando. Hablábamos con el secretario de Cultura, Mariano Almada, que nos va a ampliar y nos va a contar toda la propuesta que tiene. Ojo, con números no solamente nacionales de primer nivel, sino también internacionales. ¿Lo escuchamos? Mariano, bueno, emocionado, ¿eh? Se viene la grisa musical de esta feria del libro para completar realmente una gran feria. Conten, ¿de qué se trata? Bueno, hace muy poquitos días presentamos todo lo que tenía que ver con las autoras y las autores que van a estar presentando libros, actividades y demás en la feria del libro. Pero bien explicamos aquella vez que dijimos que la feria del libro era una experiencia cultural, con epicentro en el libro. Y hoy hemos estado presentando lo que tiene que ver con la música y con las artes escénicas que van a rodear esta feria del libro. La feria del libro se va a llevar adelante allí en la Plaza de la Intendencia, Héroes de Malvinas, pegaditos al Palacio 6 de Julio de la Muni. Y toda la actividad artística, cultural y musical se va a llevar en el Paseo de Sobremontes. Allí van a haber presencias nacionales e internacionales locales de altísima calidad. No me di, ¿ya tenemos los nombres o no? Tenemos nombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!